Mayo mes de María, mater inviolata, madre incorrupta. María fue aquella mujer incorrupta que apareció a los ojos de Dios toda bella y sin mansilla. Toda hermosa eres, amiga mía, imácula no hay en ti. Por esto fue constituida pacíficamente entre los pecadores, tal como San Efraín la saluda, salve conciliadora del mundo. Y como ella misma lo dijo en los cantares, por lo cual fui hecha como quien encuentra la paz. Dice San Gregorio que si para aplacar al rey ofendido se presentase un vasallo rebelde, en lugar de aplacarlo lo enojaría más. Predestinada pues María para negociar la paz entre Dios y los hombres, no convenía en manera alguna que apareciese como pecadora y con complicidad en el mismo delito que Adán, por lo cual el Señor la preservó de toda mácula de culpa. Ah reina nuestra inmaculada, oh cándida paloma, tan amable a Dios, no dejéis de mirar las numerosas manchas y llegas de nuestra alma. Miradnos y socorrednos. Aquel Dios que tanto os ama, nada os niega, ni vos sabéis negar cosa alguna a quien nos invoca. Oh María, a vos acudimos, tened piedad de nosotros. Madre incorrupta, ruega por nosotros. Santa Liduvina se ingenió de esta manera para que sus salutaciones, sus obsequios, fuesen más agradables a María. Creyendo que un ángel sabría saludar mejor que ella a la reina del cielo, encargaba al ángel de la guarda que la saludase en su nombre. Cosa es esta muy fácil de imitar. Roguemos a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a presentar a María nuestros obsequios más puros y amorosos, y que sea él mismo el que los ofrezca. Oh Madre Santísima, patrona y reina mía, te suplico que si en este día, en esta noche, alguna sentencia fuera heredada en mi contra, sea revocada por tu intercesión ante la Divina Majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh estrella de la evangelización pacificadora y generala, haz que por tu intercesión prospere la fe católica en nuestra patria. Señora Virgen de la expectación, danos tu bendición y llévanos por buen camino. Hay que practicar fielmente el lema de los devotos esclavos de María. Todo a Jesús por María. Todo a María por Jesús. Sea para mayor gloria de Dios. ¡Gracias!